¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal! Y familia, como ya sabéis la gran mayoría de vídeos que subo de reacciones y de análisis son vídeos que vosotros me pasáis los enlaces tanto en los comentarios de los vídeos que hago como en el Instagram, sobre todo en el Instagram así que te lo dejo por aquí y si me quieres pasar vídeos para yo luego reaccionarlos pues me sigues, me los pasas, yo te contesto, hablamos y luego pues cuando yo pueda los reacciono. Y como es el caso de este vídeo, me lo habéis pasado como 12 o 14 personas diferentes y se llama Ejército Mexicano, México creo en ti y me habéis dicho que es de un militar que dice una charla o una poesía, no sé, algo así por el estilo me habéis comentado, que tengo que verlo que seguro que me va a gustar. Así que yo os animo a que sigáis poniéndome enlaces sobre vídeos y me comentéis cosas que os gustaría que reaccionara porque yo de verdad que me baso en eso y yo estoy muy agradecido por ello. Y bueno va, no me enrollo más y... ¡Música maestro! Ejército Mexicano, México creo en ti. Venga, vamos al lío. ¡México! ¿Qué es esto? México creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú vueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso por qué sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí. Pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. Bueno, 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 no sé si es un coronel o no lo sé, no estoy muy al tanto de todo esto, pero lo que sí que estoy viendo es que este señor le pone mucho ímpetu a lo que está diciendo. No sé dónde están, pero hay un montón de gente ahí, imagino que serán todos militares, y bueno, se ve por ahí la bandera de México, todo oscuro, o sea, esto es muy épico. Y es como que lo vive con mucha pasión, ¿no? Está diciendo el poema, porque creo que es un poema como mucha pasión. Y esto va a llegar, voy a estar pendiente porque yo creo que va a llegar, va a calar hondo. Venga, seguimos. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada, la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno, o por ser malo, o porque del perdón nazca el milagro. Cada vez que dice lo de México creo en ti, soy yo el único que lo siente, estoy seguro de que no, que se me pone la piel de gallina, o sea, me recorre un escalofrío que tela, o sea, aparte lo dice con mucha fuerza, con mucha pasión y con mucho sentimiento, y es como, uf, madre mía. México, creo en ti, sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyendo te me vuelves ansia, y castidad, y celo, y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a ser lloradas. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrerías, que solo son deseo en las palabras. Te consagras de auroras que te cantan, y todo el bosque se te vuelve carne, y todo el hombre se te vuelve selva. Qué bonito todo lo que está diciendo este señor, ¿eh? Es muy profundo, es muy sentido, y llega, ¿eh? Es un mensaje que si prestas atención, uf, resuena en el pecho, ¿eh? Madre mía. México, creo en ti, porque nací de ti, como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montañas. Qué bonito. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo, se divierte jugando a los volados con la vida, y a veces con la muerte. México, creo en ti, como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona, y en el mar que te aprieta la cintura, para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. Oye, qué bonito la estampa, ¿no? En ese, no sé si será un estadio, no sé lo que será, pero todos ahí, en silencio, escuchando únicamente lo que este señor está diciendo, todo a oscuras, alumbrado, únicamente él. Ese mensaje tan profundo, tan sentido, Madre mía, impacta, ¿eh? De verdad que impacta, hay transcursos de esta poesía que de verdad que la piel se me pone muy chinita, ¿eh? México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara, y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba, México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla. Sí, señor. ¿Verdad que no me esperaba esto? Madre mía, el sargento, el coronel, no sé lo que es, no sé lo que es, no tengo nociones militares, pero madre mía, este señor se ha lucido, ¿eh? Qué palabras más bonitas, qué sentido, con qué cariño lo ha dicho, de verdad, o sea, es que ha llegado, yo me he sentido, había momentos que me sentía, uff, he estado ahí aguantándome que no me cayera por aquí una gotita, ¿eh? Madre mía. Precioso discurso, lo he disfrutado muchísimo y si vosotros también lo habéis disfrutado y lo habéis sentido como yo aquí, en el pechamen, te invito a que te suscribas, me dejes un like y un comentario porque eso me ayuda y me apoya un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado, ¿acaso por qué sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? ¡México! Creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma.